Hoy es 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, y esta videocolumna es la última que se publicará en este año. La siguiente obviamente ya será en el año nuevo. Por lo pronto quiero aprovechar esta última videocolumna para hablar sobre un tema que no es tan usual, aquí generalmente siempre se habla más bien sobre política. Pero bueno, también la cultura tiene mucho que ver en este aspecto. Este año, quiero aprovecharlo antes de que se termine, fue cuando cumplió 75 años, tres cuartos de siglo, el director de cine italiano Darío Argento. Darío Argento es el más representativo de una generación de directores de cine de terror de Italia, junto con otros directores como Mario Bava, Lucio Fulci, y el hijo de Mario Bava, que se llama Lamberto Bava, también siguió sus pasos. Estos directores, su mayor auge lo tuvieron en los años 70, en la década de los 70. Mario Bava fue el creador de lo que le llaman el cine Gialo, Gialo en italiano quiere decir amarillo, y le dicen así Gialo porque las películas que ellos hicieron estaban basadas generalmente en libros, en lomelas, cuya portada era amarilla. Entonces el hecho de que el libro era amarillo, de portada amarilla, haya una asociación con el color en las películas. Por eso las películas ya normalmente fueron conocidas, y ya está la fecha, como Gialo. El Gialo, sobre todo el Gialo italiano, es el más representativo de una corriente de cine excepcional, porque estos directores marcaron a muchos directores que en la fecha siguen haciendo películas, que tienen mucha influencia de estos directores, sobre todo de Darío Argento, que es del que hoy quiero hablar un poco, porque hoy en este año se cumplen sus 75 años, nadie cumple 75 todos los días. Este director es de los que más ha influenciado, porque es el que más se conoció, a pesar de que él no fue el creador del género del Gialo, sino que fue Mario Bava, de todas maneras el más conocido, el que hizo famoso el género en todo el mundo, fue Darío Argento. Darío Argento comenzó con tres películas, una trilogía animal, le llaman, sobre todo a los españoles, su trilogía animal, porque está basada, los nombres de las películas, en animales. La primera fue la película, que todas son ya cintas de culto, la primera es el pájaro de las plumas de cristal, en esa película, junto con las otras, el gato de las nueve colas y cuatro moscas sobre el terciopelo gris, todo es Gialo al más puro estilo. El Gialo contiene varios elementos, es terror, pero está combinado con el género policiaco, el thriller, el género negro y algo de erotismo. Por lo general, casi todas las películas de estos directores italianos, sobre todo las de Darío Argento y Lucio Fulci y de Mario Bava, tenían la gran virtud de tener entre sus protagonistas a mujeres muy hermosas. Las actrices más bellas de su tiempo de Europa y algunas incluso de Estados Unidos, fueron utilizadas en sus películas, de manera que era un beneficio adicional el poder admirar en la pantalla grande a mujeres muy hermosas en películas que son atractivas, bueno, sobre todo para los que nos gusta este género, que es el del terror, el terror bien hecho, bien armado y bien creado. A partir de esa trilogía, Darío Argento adquirió mucha fama, no nomás en Italia, sino que en todo el mundo, y continuó con otras películas que hasta el momento siguen siendo obras maestras del terror y son el más claro ejemplo del cine Gialo, es Gialo purísimo. La siguiente película fue Rojo Profundo, en 1975, las otras dos fueron entre el 70 y el 72. Rojo Profundo fue en el 75 y es una máxima exponente de lo que es el cine de terror que a toda la más alta capacidad que se pueda tener en un director creativo, que a la fecha sigue siendo la influencia de varios directores. Por ejemplo, de Rojo Profundo hay una saga de cine actual que comenzó a principios del nuevo milenio, que aquí en México le pusieron el juego del terror, el juego del miedo. El nombre original es Shaw, pero aquí se le conoce como el juego del miedo. La influencia sigue ahí en esta película porque hay una especie de títere que también se utiliza muy parecido al de la película Rojo Profundo. Y hay otras influencias, también está una película de Sylvester Stallone que se llama The Tux, en donde se fusilan una escena en donde a una mujer que se asoma por el ojo de la cerradura de una puerta, le dan un balazo nada más, que en este caso no fue balazo, fue con otro tipo de arma. Y la película del célebre Quentin Tarantino, en la película, sobre todo en la de A Prueba de Muerte, se fusila no solamente una escena completa, sino hasta la música de la película El pájaro de las plomas de cristal. En esa película, eso es lo que le llaman un homenaje. Obviamente le da el crédito de Quentin Tarantino a Darío Argento, de su película El pájaro de las plomas de cristal, en esta escena donde se está tomando unas fotos, es la misma escena, se está tomando unas fotos de unas mujeres que al rato el asesino piensa asesinarlas, es la misma. Pero esto es un homenaje, o sea que hasta la fecha, directores actuales reconocidos siguen haciendo homenajes a un director como lo es Darío Argento. Y hoy, que todavía está en sus 75 años este director, también aquí, en este lugar, yo también le rindo un tributo y un homenaje a un director excepcional como lo es Darío Argento.